¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Agárrale la colita! ¡Guau, bro! ¡Eres el mejor! ¡Gracias, pequeña niña! ¡Pero soy un niño! ¡Ahora sabrás lo que es bueno! Te follaré y te violaré. ¡Te elijo a ti! ¡Giudu! 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 ¡Onix! ¡Para! ¡Onix! ¡No, por favor! ¡Qué puta vergüenza! ¿Uno de tipo fuego? ¡Los de fuego son débiles contra mi sensual tipo roca! ¡Ah! ¡Así que jamás podrás ganar! ¡Mierda! Bueno, pequeño, has sido un gran contrincante. ¡Charmelin! ¡Oh! Y también me gustaría darte esta MT. ¡Se ha ido como un pájaro! Si te ha gustado este vídeo, no olvides leer la descripción y suscribirte. Al menos hazlo por este Charmander. ¡Qué mono es! ¡Muchas gracias! ¡Dada! ¡Dale a like! ¡Dada! ¡Dale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Dada! ¡Dale a like! ¡Dada! ¡Dale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh, sí!